¡Mutantes! Mutantes, se parecen a... No lo sé, no son como yo los recuerdo. ¡No! ¡Ellos son malignos! ¡Presentía que no habíamos visto a todos los mutantes! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es peligroso! ¿Quieres que los mutantes te oigan? ¡Santos cielos, Narf! ¿Qué está pasando contigo? Estamos en problemas y lo único que haces es regalarme otro juguete. ¡Vete de aquí! ¡Busca con cuidado! No!